Hola a todos, yo soy Darío, yo voy a jugar Minecraft, no quería empezar desde cero, y nosotros hacemos nuestra... y nosotros hacemos nuestra... ... para hacer la chica, para hacer la chica y hacer la chica de colapas, para hacer la chica y de canadices, que también... ... aquí... ... de fichiclobre. Y un base de madera, de inventario... Gracias. 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 Gracias.